Si tienes una idea, anda por ella. Yo creo que es buena un poco la interacción de alguien que ya está un poquito más metido en el mercado con alguien que tiene ganas de meterse. Poder compartir mi experiencia y aconsejar a nuevos emprendedores cómo comunicar su propio proyecto. Hay que atreverse, hay que animarse, hay que probar. Es muy simple, tenacidad, mucho esfuerzo y mucha dedicación y todo se logra.